y fue precisamente en esta frontera donde detuvieron a estos seis sujetos identificados como, ojo, José D'Alexis Tobar Arroyo, Juan Pablo Montero Buitriago, Jongli José Nevado Mora, Cleiber Josué Morán Vallés, Clevis Gregorio Morán Rosales y Fraser Alexander Vega I. Primero, aclaro, todos estos datos, tanto estos nombres que acabo de mencionar, como los datos que a continuación voy a exponer, están contenidos en la sentencia número 096 de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, redactado o redactada la ponencia por la magistrada Marisela Castro, exdefensora pública general. Esa sentencia está firmada, además, por los otros integrantes de la Sala Penal, es decir, Elsa Gómez, quien es presidenta de esa sala, y el magistrado Michael Moreno. Estas seis personas fueron capturadas el 23 de abril del año 2020 en Boca de Grita, población tachirense del municipio García de Evia, fronterizo con Colombia. Allí en esa zona del Táchira, en esa frontera, hay cuatro puentes fronterizos. Me estoy refiriendo al puente internacional Simón Bolívar, ubicado en San Antonio del Táchira. Luego viene el puente de Tienditas, recién inaugurado, que queda en la población de igual nombre, vecina de Ureña. Y está también el Francisco de Paula Santander, igualmente ubicado allí, en la población de Ureña. Y finalmente el puente Unión, en Boca de Grita. Es en este último puente donde detuvieron a los seis presuntos integrantes de los rastrojos. Fueron capturados por agentes adscritos al comando de la 25 Brigada de Infantería Mecanizada del Ejército, quienes participaban en la operación Escudo Bolivariano. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.